andamos en la walmart el iván pelea porque salgo de compras pero bien pendejo dijeran el papayo si el dinero es mío me lo puedo gastar a la lo que sea por eso trabajo dicen la gente peleando que porque le compro comida mónica en cómo tirar dinero a la basura se ve ese trailero él para que agarre billetes a lo vergo y se va a vivir al down town a chicago al centro allá y me lleve a mí a dormir en la sala pero no tú crees que si yo fuera trailero como ese cabrón que está ahí vivir allá en el centro de chicago y así como tengo este porte de fin y elegante millonario del papá ya como sabiendo andrade nombre olvídate yo no anduviera en los pueblos chichareciendo con la gente no anduviera con la pura gente de la high class así como estoy vivo y fuera trailero viviera solo en un penjao en el 18 piso y le hablaba una gringa hey come on this night i need you te voy a meter la verga en la pepita la boca y le pregunto jesús va a decir la la esa la esa que maneja ese carro de qué estás hablando tú pendejo y hasta la verga